Que loco que Argentina tenga tres figuras tan populares como son Messi, como es Maradona y como fue el Che, digamos, como es el Che hoy en día. A lo mejor el Che tendrá su división, su parte de odio y su parte, digamos, de amor, como también lo tiene Maradona, Messi creo que todavía no tiene, Messi no se ganó el odio de la humanidad todavía, así que un santo. ¿Y qué relación tienen? Nació en el Rosario los dos, ahora uno es millonario, el otro nunca lo fue, ni creo que lo hubiera sido jamás, uno patadura y el otro juega muy bien al fútbol, pero después esto es lo que los diferencia, lo que los acerca es que son de Rosario. ¡Gracias!